Más antigua que su historia Ancestral como sus dioses Y tan eterna como el amor La bulliciosa ciudad sagrada de Benarés Custodia inexorables tradiciones Que son una condena a vivir en blanco y negro Es mejor mantenerse alejado de una viuda Si quieres evitar desgracias Somos viudas Pero nada podrá contener la tormenta que se adecina Si el destino te da una segunda oportunidad, ¿no la tomarías? Para que fueses mi área cualquier cosa Esta es la historia de Dani Una joven viuda atrapada en un mundo que la condenó a vivir muerta en vida Desear cualquier cosa como mujer casada es pecado La penitencia y la oración son los de armas Y de Biplad Un despreocupado y rico heredero Cuya vida dará un giro inesperado cuando tropiece con la inquietante dama de blanco Un amor distinto a todos los demás Quieres que tu Dios te dé bendiciones y yo quiero que mi Dios te entregue A mí ¿Se dará Dani una segunda oportunidad de ser feliz? ¿Podrá el amor de Biplad superar los infranqueables muros construidos a base de prejuicios, fanatismo e intolerancia? Una cautivadora superproducción dramática Grabada totalmente en los impresionantes escenarios de Benarés Protagonizada por Mishal Raija Y Aisha Singh Junto a un elenco de primerísimas figuras de la televisión india Sumérjase en un multicolor caleidoscopio de pasiones Que no dejará indiferente a ningún corazón El blanco es el color de mi amor Una batalla por la felicidad en la ciudad eterna Donde solo la corriente purificadora del amor Podrá redimir a Dahani y Biplad De las perversas intrigas de quienes intentan separarlos Porque no todas las historias de amor son de color rosa Para las más inolvidables Blanco es el color del amor Es que carangzando Es que carangza